Pero la cumbia de los vientos Vamos a bailar, escúchala Calaricia Si llaman la cumbia de los vientos Así vamos a dar de bonito Sabrazo Vamos a bailar Chévere, que chévere, que chévere Y que venga la cumbia de los vientos Cumbia En la colonia Tres Cruces Sabor, guapaje Para mi canal famoso Medro Los chamacos de la veinte Para mi chica cumbia Pera El Copete, Giovanni de San Miguel El famoso Gomi La traviesa Yare Mi hermano Aviane Linda Jessy El pequeño Dylan y el chica Pan Gran amor, la hermosa Diana Vamos a darle bonito Se llama la cumbia de los vientos Calaricia Escucha que sabor Chévere, que chévere, que chévere, que chévere Vamos a darle bonito De famosa Junior de la veinticinco Esta noche de corazón Para mi hermosa Rosita 82 Ya nos acompaña el sabor Cumbia, cumbia Vamos a darle bonito Para Lupita Vamos a bailar Para Lupita y el famoso Zoclo Los pánicos de Zamba Malditos pánicos de Zamba Mis hermanas Edith Para ver a Duy y el Samu El famoso Robert Que al sabor Oye como dice ¿Te gusta la cumbia? Así se llama Este tema sabroso Para mi canal Vamos a huevos Y su bella Ale Los cuatro fantásticos La famosa coquilla El chamaco Y su bella Edith Para el Pedro La famosa Cale La pequeña Duda y el famoso Chorret La banda de sonido bronco San Isidro La colonia de las bojarras Sabor ¿Qué sabor? Este tema Cumbia Dedicada a mi hermosa Marlencita ¿Cómo le gusta esta cumbia sabrosa? Es Producción es el grillo Vamos a bailar ¿Cómo dice? Cumbia Para la famosa Pumulumuena Ya nos acompaña de corazón La banda de Cholula Oye que sabor Oye la mi chicharris Chévere que 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 chévere La famosa gallina Esa noche La banda de San Pedro Para las hermanas 97 Adrituña El famoso güero y runner Los rebeldes se amalucan El gatito de los manditos bar Siempre contigo de corazón Las hermanas chicotecas Laurita y la mamazota Y a nosotros acompaña mi hermosa Lupita Para Jackie ¿Qué sabor? Pero qué sabor, qué sabor Vamos a bailar Para mi bella Sandy La hermosa Danielito 82 La hermosa Marlencita La pequeña Yami Cariciados de corazón Padre Chucho Trentas de Chonaca Producción es el grillo Mercado Vamos a bailar La famosa bola Esta noche la bola de corazón Las niñas sin amor Para Saspix Chucky Por la güera Y el moreno Chiquis y la mamá Esta noche Mamá changota Para el hueso Niña de los ojitos mentirosos El famoso abuelo mix de corazón Cucumpia Vamos a bailar Mi canal de Chavo y los niños del barrio El barrio Paco Toda la banda de las tres cruces Las hermanas Dios y mi hermosa Chanel Y la hermosa Isabel Ajá, ajá Vamos a bailar Ahora que se escuche bonito Ani Sayuri Segunda ampliación Mi chica soy Yuyuy Feliz cumpleaños Organización Los Barrios Cucumpia Vamos a bailar Como dice Para mi hermosa Brittany Brittany de corazón chulo De corazón La chica cumbia Mary La traviesa Yare Chévere que chévere que chévere La chica Samurai La hermosa Chelly y Amiel Toda la banda de tres cruces Tres cumbiazos de corazón Cucumpia Todos los genios y botalocos En Yoba El barrio de San Miguel Siempre lo digo Con sonido calicia Es una cosa Vamos a bailar Amada mía El ritmo 57 de corazón Vamos a bailar Que sabrosura El famoso Crea La banda Sals Campeche Si señor Sabroso La famosa chica Cumbia Mary La famosa chica Suyuyuy Mi hermosa Ana Chévere que chévere que chévere Que chévere que chévere que chévere Que sabor La banda desde niña nos conocimos De grande una banda hicimos Todos los juniors de la 25 así nos pusimos El famoso Covarrubias Para el chino siempre y el famoso Ase Para mi hermosa Fer Su pequeño Joan Puma y Pumita Pero Covarrubias el pollo en los huertos de la masa Su gran amor la hermosa Sandy Para mi hermosa Leona Y su leoncita Toda la banda de San Balthasar Campeche El famoso güero Ahora yo es del grupo Quintana Vamos a darle bonito La famosa Bubulu buena desde Veracruz Si señor Sabroso Que sabor Echa el otro cachito ingeniero Cumbia Para los perros de Zabaleta Ya nos acompaña el mascarita mágica Y la famosa güera de la zapata Chévere que chévere que chévere Oye como dice mi gallina Así bonita es la gallina Nos vemos el 3 ahí en San Pedro En San Pedro La Cachimalpa Vamos a bailar Escucha que sabor Para el flaquito del sabor y su gran amor La hermosa Sandy Para China de la zona sur Su gran amor Ulises Su pequeño Inge Todos los chinos de Zabaleta Mira que bonito baila mi compadre el Cuy Ajá Un cumbia Cachale mi Cuy Paquito y su gran amor La hermosa Sandy El cochambrito es la pequeña Michelle Toda la banda de la 14 Todo el barrio de San Miguel Ajá El chicónce y chiconcita Esta noche y sus pequeñitas Un cumbia Vamos a darle bonito El famoso Quique Agoniza ya se va El villano Todos los casi guapos Y la banda de Sonido El Poblano Para mi canal El Chicharrino Un saludo super especial